Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 4 de la Ruta del Sol 2023, la Vuelta a Andalucía, donde teníamos en este caso una bonita etapa, una bonita lucha que esperábamos en el día de hoy y que podía ser el último día para los favoritos a la clasificación general, aunque teníamos un gran favorito por encima del resto, por supuesto como era Tadic Pogacar, con esa superioridad que ha estado demostrando que ayer no se llevó la victoria, pero parecía que no se la había llevado porque no había querido, había sido la victoria para Tim Wellens, ahora al final del vídeo os dejo todos los resúmenes de esta Ruta del Sol por si os habéis perdido alguno y todo preparado para dar comienzo a la etapa de hoy y si quieres apoyar el canal aprovecha estos dos últimos días de 10% de descuento en toda la tienda de escuadraprocycling.es que lo hemos puesto por la reapertura, abajo lo tienes en el primer comentario y en la descripción del vídeo con envíos gratis a partir de dos prendas o más, ahora al final del vídeo te explico un poco más. Y aquí tenéis la etapa del día de hoy, fijaos en los últimos 60 kilómetros donde había 7 subidas, aunque solo 3 puntuables y ese final que también picaba para arriba los últimos 700 metros muy duros con un porcentaje importante, ahí veíamos las imágenes grabadas de esa salida, también en el principio hubo una caída multitudinaria, aunque no veíamos esa caída en estas imágenes y comenzaba el directo 50 kilómetros para el final y en el pelotón que sobre todo tiraban tanto el UAE como el Bahrein y veíamos este grupo de 5 hombres que estaba como en tierra de nadie, se habían quedado cortados de los 6 en fuga que eran Sivakov, Guerreiro, Sobrero, Cepeda, Enhor y Boazón Hagen. Tenían una ventaja de aproximadamente 2 minutos y medio, pero en el pelotón estaban tirando muy fuerte, también UAE que no solo quería controlar, sino que buscaban cazar, así que ya pensábamos que Pogacar en el día de hoy también iba a querer esa victoria de etapa, problemas de Enhor en la bici, pero que parecía que era con el disco, no tenía que cambiar de bicicleta, y ahí veíamos también a Sivakov, el mejor colocado en la fuga, que estaba algo menos de 3 minutos, y ahí veíamos también a Movistar y a otros equipos, llevando mucha velocidad porque entrábamos en la subida más dura de la jornada, aunque todas tenían cierta dureza y volvía a coger el UAE al principio de esta subida, ese comando del pelotón con Rafal Maika y en la fuga, el que había arrancado prácticamente desde abajo era Pavel Sivakov, que se intentaba ir en solitario, pero el recorte que le estaban metiendo, sobre todo con esa aceleración de todos los equipos, a los fugados era muy grande, lo tenían aproximadamente a un minuto y medio, pero por detrás seguía Cepeda, que no había entrado en ese cambio de ritmo, e iba de forma más constante, también por detrás Guerreiro, que se iba acercando, y en el pelotón arrancada de Enric Mas, también aprovechando que estaba Guerreiro por delante, salía rápidamente Mikel Landa, pero el UAE se mantenía también firme en este momento, Cepeda, que había conseguido llegar a donde estaba Pavel Sivakov, y ya veíamos que después de esta arrancada de Mas, era el UAE el que comandaba nuevamente el pelotón, seguía Sivakov, Cepeda, que no pasaba el relevo en este momento porque estaba sufriendo, y Sivakov lo volvía a soltar, arrancando en uno de los repechos más duros, y coronaba en primer lugar Cepeda, que pasaba a menos de 15 segundos, y también por detrás Rubén Guerreiro, que seguía a esos 30 segundos, y el pelotón, ya a un minuto cuando iban a comenzar esta bajada constante, sube y baja toda la carrera en el día de hoy, y en esta bajada Cepeda, que veíamos que conseguía llegar a donde estaba Pavel Sivakov, y los dos juntos, esta vez sí le pasaba el relevo, pero poco después, también en otro de los repechos, volvía a soltarlo Sivakov, que seguía yéndose en solitario, también en el pelotón, iban cogiendo a Guerreiro, el ritmo que estaba poniendo en este caso Bennett, o Wellens, en estos momentos era muy duro, cogían también a Cepeda, como veíamos en esa toma aérea, y veíamos en estas rampas duras, que estaban a punto de coger a Sivakov, y veíamos el ataque de Yad Haid del Bahrein, pero que contrarrestaba a Pogacar en primera persona, el Bahrein intentando hacer esta estrategia de equipo, llevando a un hombre por delante, pero Pogacar, que tenía ese problema en el cambio, pero que lo podía solucionar, veíamos que saltaba a esos ataques, volvía a intentarlo Haid, y otra vez era Pogacar, el que decidía irse hacia adelante, no quería que se le descontrolara la carrera, tercer intento de Yad Haid, y en este momento Pogacar se iba a la parte trasera, de lo que quedaba ya de este pelotón, pero veíamos que era para arrancar desde atrás, arrancada espectacular, y superaba a todos sus rivales, como una moto y rápidamente en ritmas, saltaba a su rueda también con muchísima fuerza, en el día de hoy le pedía relevo, y entre los dos pasaban e intentaban hacer un pequeño hueco, también a Sivakov, que lo cazaban, y lo dejaban, que ya no podía estar con ellos, después de haber estado todo el día en fuga, y por detrás no había muy buena colaboración, veíamos a Buitrago, que se enfadaba un poco, porque no estaban pasando al relevo, coronaban apenas con unos 15 segundos, muy cerca todavía este grupo trasero, y había que afrontar esta bajada, que era una bajada rápida, y lo que veíamos también, que esos problemas que tuvo en ritmas, en el año pasado, con las bajadas, estaban al parecer solucionados, porque lo veíamos bajar con bastante confianza, e incluso pasar en alguna ocasión a Tadic Pogacar, y esa ventaja se estaba reduciendo, porque Mohorib había llegado por detrás, al grupo de Buitrago y Landa, y haciéndose trabajo para sus compañeros, lo veíamos que se ponía a comandar la bajada, y se acercaba a estos dos, e incluso les daba caza, cuando quedaban unos 3 kilómetros y medio para el final, pero caída, en este caso de Carlos Rodríguez, cuando estaban a punto de contactar, y se quedaba en la parte más trasera de este grupo, últimos 2 kilómetros, y en este repecho, Mikel Landa arrancaba para darles caza, queriendo aprovechar este momento, se iba junto a Andreas Krohn, hoy con unas grandes piernas, los 4 en cabeza, y también conseguía llegar Lorenzo Rota, el ciclista del Intermarché, y afrontaba la bajada, entraban en el último kilómetro, y esos últimos 700 metros que picaban para arriba con mucha fuerza, y era Enric Mas el que decidía arrancar desde abajo, para intentar sorprender a Pogasar, ataque muy sostenido, y le conseguía incluso sacar algún metro, pero Pogasar, sabiendo sufrir, demostraba esas cualidades físicas espectaculares, que tiene pequeño parón, en esta parte entrábamos en los últimos 300 metros, intentaban llegar, tanto Mikel Landa como Lorenzo Rota, seguía esa vigilancia, y en la parte final volvía a intentar sorprender Enric Mas, pero Pogasar con ese ruch final que tiene, le superaba antes de la última curva, y le soltaba en esta parte final, para llevarse otra victoria, 3 victorias de 4 etapas, en esta Ruta del Sol, segundo Enric Mas, Lorenzo Rota, tercero, luego Landa, y luego poco detrás llegaba Buitrago, que había sacado bastante tiempo, a Carlos Rodríguez, y le iban a quitar ese puesto en el podio, ahora os enseño toda la clasificación, victoria para Tadic Pogasar, espectacular, 4 victorias para el UAE, en estas 4 etapas, de la Ruta del Sol, y si sumamos la de la clásica de Jaén, Pogasar lleva 4 victorias, de 5 competiciones, en este año 2023, espectacular, y ahí veíamos las escenas del podio, primero, con los mayots, más conmemorativos, aunque no los visten en carrera, para Carlos Rodríguez, y Landa, y Pogasar, con la victoria, y el mayot amarillo, aquí el top 10 de la etapa, por si queréis parar el vídeo, y verlo tranquilamente, y la clasificación general, a falta de una etapa, que está así, con Pogasar, Landa y Wittrago, algo más atrás, Carlos Rodríguez, y Enric Mas, a falta de una etapa, que es esta, que veis aquí, que vamos a ver, qué es lo que puede pasar, aunque el final, es más plano, y debería ser también para el sprint, vamos a ver, si no vuelve a ganar Pogasar, como os he dicho, al principio del vídeo, hemos hecho la reapertura, de la tienda, Squadra ProCycling.es, abajo la tienes, en el primer comentario, y en la descripción del vídeo, para que le eches un vistazo, si quieres, y hemos puesto, por esta reapertura, 10% de descuento, en toda la tienda, y tienes esos envíos gratis, a partir de la compra, de dos prendas o más, para que lo puedas aprovechar, si quieres apoyar el canal, esta es una de las formas, así que, ahí abajo, os lo dejo, para que le echéis un vistazo, muchísimas gracias, por estar ahí, primer resumen del día, nos ponemos con el Algarve, en este momento, muchas gracias a todos, y nos vemos, en el próximo vídeo.